y declara inaugurado este festival Buenas noches, bienvenidos al décimo cuarto festival de San Luis Potosí este año tenemos de invitados artistas de España, de Portugal y de México además espléndidos artistas potosinos este año también el festival se extiende a los municipios de Ciudad Fernández de Ciudad Valles, Río Verde, San Nicolás Tolentino y Villa de la Paz el programa abarca alrededor de 60 funciones artísticas en diferentes escenarios de la ciudad y del interior del estado quiero agradecer el apoyo de las instituciones públicas y de los organismos privados que se sumaron a este esfuerzo para poner en marcha este décimo cuarto festival de San Luis Potosí a nombre de los potosinos expreso mi gratitud a los artistas que vienen de otras naciones y como todos quieren que ya arranque el décimo cuarto festival lo declaramos inaugurado y espero que sus eventos sean disfrutados por todos los potosinos que empiece el festival 14 de San Luis Potosí ¡Gracias!